Muy, 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 muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al sexto vídeo de Kena, Bridge of Spirits. Vamos, vamos a seguir donde lo dejamos. La verdad es que la última parte y más con el toro que estáis viendo ahora mismo, ¿cómo lo queréis llamar? Ahora vivo presente. La verdad es que fue flipante, y más esa parte final. Ahora directamente creo que vamos a ir a por el leñador, ¿vale? Vamos a la forja. Y en principio será la segunda parte de la misión de la zona, en principio hasta que podamos desbloquear y entrar a la torre. Así que nada, chicos, vamos a seguir explorando y, oye, a ver qué nos encontramos. Creo yo, ah, por cierto, la voz la tengo tocada, creo que se nota, porque tengo la garganta un poquito fastidiada, aunque pillé algo de frío estos últimos días, pero bueno, espero que no se vea afectado para nada lo que es la grabación. Así que nada, chicos, en serio, vamos a por ello. Ah, por ello, vamos con Kena, vamos, vamos para allá. A ver. Vamos en la forja. No, por aquí no es, pero bueno, pillo ahora el camino de la derecha y paso el puente. Vale, sí. En serio, lo de los rods que vayan apareciendo cada dos por tres me sigue pareciendo un cachondeo. Ala, 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 venid, venid detrás. Mis minions. Por aquí no es, me he liado de puente, me he equivocado de puente. Es el otro. Allí. Ahora puedo ir por aquí. Puedo ir por aquí también. Mira. Aquí seguro que hay un desafío. Mira, pues no. Eso es el robot. Pues pensaba que iba a ser un desafío por la zona donde estaba. Pues pensaba que iba a ser un desafío. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Mammon! ¿Será verdad que se me reinicia el combate? Madre mía... A ver que recupero la vida... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Madre mía... ¡Suscríbete! Vale, ya está. Una cosa menos. ¡Uf! Todo para conseguir el rot, ¿eh? No, el rot no. Tengo para conseguir la lágrima. Comet, amigos míos. Vale, sí he conseguido la lágrima. ¿Para qué la quiero aquí? Para que ahora mismo no hay nada que... En fin, tengo la lágrima, pero... Ya veremos a ver dónde la puedo usar. Para que ahora mismo no puedo usarla en ningún lado. No, bueno. En fin, sigamos a la forja y... En cuanto vea que la puedo usar en algún sitio volveré aquí y ya está. Me he vuelto a equivocar de dirección. Venga, ya. Bueno, pues nada. He explorado un poco. Pero es que será la última parte. O sea, que me voy por allí... En fin. La verdad. Hay un rot aquí. Vale, Robert. ¿Ahora sí? ¿Ya te has guiado bien? Sí, ya te has guiado bien. Me voy hacia la derecha. Vale. Se va por ahí arriba, pero... Aquí hay un cofre que quiero conseguir. Vale, supongo que es para liberar la lágrima. ¡Desafío! Esta vez no hay tiempo. Normalmente siempre tenía tiempo límite. Pero al menos no. Vale, ya hacía yo. No iba a ser tan fácil. ¡Ay! ¡Al Mas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Unicornio! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tiene que haber algo más. No, aquí no hay nada más. Aquí abajo únicamente podía abrir la puerta. Que no sé dónde... No, en la parte de abajo. En fin. Vamos a la forjada. Vamos a la forjada. El camino está bloqueado, pero seguro que Rufus puede ayudar. Vamos, Rufus. Vamos. ¿Estás bien, Rufus? No, 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 calla. Te encuentro en la forjada, Kena. Después de cerrar la corrupción. Vale. Vamos a limpiar. ¿Las casas de allí? No, es que no, no, calla. Vale. Y he escuchado algo. Y antes de proseguir, voy a mejorarme. ¿No puedo acceder a las mejoras? Ah, porque aún quedaban. Ya está. Ya puedo acceder a las mejoras. Digo, joder, no me deja. Bomba infundida de Roth. Me he impulsado el de dos y el de uno. Vale. Pero no voy a mejorar mis habilidades. Vale. Vale, desbloqueado el daño de bomba. Y también voy a desbloquear esta. Cuando disparas a un enemigo vinculado, la flecha se divide e inflige daño a los enemigos cercanos. Vale. Y así por lo menos desbloquea dos habilidades y no solo una. Tampoco me queda para desbloquear todas las pocas que me quedan. Vamos. 300, 300, 400, 200 y 300. Y aquí hay un desafío. Ya está. No se le ve. Tengo tantos ya que ya ni se le ve. Si me caigo, es una buena hostia, ¿eh? Vale, me voy a tener que tirar. Sí, tal cual. Bueno, bueno, en una cueva. Hay enemigos delante. Esto va a ser divertido. Tampoco ha sido tanto. Yo pensaba que iba a ser más. Aquí no hay nada más. No, aquí no hay nada más. Vale. Vale, pero... Tengo un pequeño problema que lo arreglo subiéndome aquí. No, no lo soluciono del todo. Ah, vale. No me he fijado. No me he fijado. Ah, había llegado. Tengo que hacerlo rapidito, rapidito. Tengo que hacerlo rapidito cuando cojo el enganche. Bueno, el anclaje. Ya me he caído, tío. Es que... Hay un pequeño fallo en el tema de la física a la hora de levantar las rocas que no te puedes quedar encima de ellas cuando lo activas. Ahora sí. Vale, pero ¿por aquí qué hay? Lo he visto, lo he visto es la bajada. Vale, esto es bajada. Vale, el rot que había visto desde lejos. Ya está. ¿Hola? Venga, que ya llegamos a la forja. Ah, pues. Vale, vale, vale. Pero entonces, ¿por aquí a dónde voy? Bueno, si puedo activarlo, pero... Vale, ahí no. Vale, pero no, no, aún no quiero. Voy a ver si consigo subir a la plataforma. De aquí atrás. Estoy pensando, a lo mejor es un pequeño atajo, pero no. A ver. Vale, ¿a dónde vamos? Vale, ¿a dónde vamos? Vale, vale, vale. Interesante. Pues casi me lo dejo, ¿eh? Casi me lo dejo. Y ahora aquí tengo que ser rápido. Muy bien, pero... No, 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 me queda bugueado. Me he caído. Adiós, Robert. Vale, aquí... Vale, ya se lo he quitado. Soy un poco tonto en este aspecto. Tengo que irme a este lado primero. Y activar esto. Y ahora sí. Ya he subido. ¡Qué bien, empezamos! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! No. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Vale, o sea que tengo que dispararle a la maldita cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 vale, he vuelto aquí abajo ¿y ahora? tengo que vale, tengo que llegar al corazón de la aldea vamos por allá aquí ya está, creo no, no está otro sombrero sombrero de buey me gusta eso de que estén interconectadas las zonas sí, vamos a ir por aquí vale vale aquí abajo pero no, tengo que subir aquí hay un recuerdo creo no menos en un minuto genial no, 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 no no, 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 no no, no, no vamos Lara que se La próxima vez me tiro aquí abajo Y me ahorro Ya está, ya está No lo he conseguido hacer Aún no estoy lo suficiente No tengo suficiente poder y habilidades Como para hacer este desafío rápido Ya lo haré en otro momento Y ya está Ya tengo un correo La cosa es que creo que lo tengo que hacer para seguir avanzando No, tiene narices ¿O no? Otro sombrero Fruta pestosa Vamos para arriba Vale 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 No, no, ya está, ya está Esto no Le ha cagado ahí Pero creo que arriba hay algo Vamos, no es nada interesante Ahora sí Creo que esta es la última reliquia que me hacía falta A ver Bueno, me falta por pillar un recuerdo El corazón de la aldea Hay enemigos delante La zona está como está y no se me activan los cristales Tierra maldita No Sé que tengo que ir hacia la izquierda, pero voy a ver qué hay a la derecha Un roto Vale, he saltado cinco Vale, aquí hay enemigos creo Sí, tengo un pequeño desafío también Ah, y me viene por detrás Chau Tenga 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 ¡Suscríbete! 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 Ya verás Pues no, mira, un sombrero Perfecto Ahora sí He llegado, he llegado Aquí los cristales sí que funcionan Aquí el mapa no se me ha desbloqueado Aquí el mapa no se ve Aquí hay un rock Vale, ya tengo 61 Yo voy a tener el encuentro contra jefe Sí, sí, sí ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ¿por qué me tengo que ir ahora? Vale, ya Y ahora me queda el tocho, ¿no? ¡Qué pie más feo! ¡Gracias! 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 Uno menos Ya está 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 No Ya está O hay algo más aquí No 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 Vale, ¿y qué me queda? Ah no, ya está, ya está limpio Por eso vamos abajo Genial Qué bien, dos magos, me meto de uno No, ya está, ya está Vale, uno menos Vale, dos magos Vale, dos magos Vale, dos magos Vale, ¿y qué me queda ahora aquí? Vale ¿Esto son las expansivas? Sí No recuerdo Pues ya me dirás tú cuando subo ahí arriba Vamos a limpiar Vale, vamos a limpiar Como no escucho el tic-tac Aplausos ¡Athira! Nos hemos perdido muchos. Pero la ciudad no puede aguantar. Hana está desapareciendo. Tienes esto en tu corazón. Ven conmigo. Podemos honor todos los demás. ¿La tiene nada más? No. Vale, voy a caer para abajo. Esto va a ser interesante. ¡Athira! ¡Vamos! Vale, vale. Que ya me acerco. Vale, ya ha llegado Vale, ya ha llegado Vale, ya 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 llegado